Me dijeron que te estás casando Y no sabes lo que estoy sufriendo Esto que no tengo que decir Cuéntame, lo que dirá para mí fue duda Será que te llevo a la luna Y ya no sepas que yo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta No, 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 no Esto no es la mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!